Alabanza tu nombre, glorificaremos tu santo espíritu Grande es tu bondad, grande es tu simbófora ha hecho nuestra vida Tú nos has regalado nuestra vida, gracias Jehová No tenemos por qué pagarle todo lo que tenemos Gracias Señor nuestro, no bendita el nombre de Jesús Muchas cuentas tengo con mi Señor Muchas cuentas Eva y Salvador Si pagar pudiera su grande amor Le daría todo mi ser ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que... Porque todas las cosas son tuyas Mi vida también, mi vida también Solo mi ser, mi corazón, puedo ofrecerte Si lo aceptas oh Cristo amoroso Ocúpalo pues, ocúpalo pues Ocúpalo pues Oh Jehová de los ejércitos de Dios Si David tu siervo que fue un gran rey Y que mil tesoro y que mil tesoro llego a tener Y que mil tesoro llego a tener Con sus labios dijo todes de Dios Y lo mismo lo suyo lo ofrezco yo ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que... Porque todas las cosas son tuyas Mi vida también, mi vida también Solo mi ser, mi corazón, puedo ofrecerte Si lo aceptas oh Cristo amoroso Ocúpalo pues, ocúpalo pues Recibe Señor nuestro clamor Recibe Señor nuestro clamor Recibe Espíritu Santo Padre nuestro clamor Padre nuestro que está en los cielos De rodilla estoy en tus pies De rodilla estoy en tus pies ¿Qué me diste sentir otra vez? Es tan lindo sentir tu presencia Para cantar y gritar y llorar Y cantar gloria a Dios, aleluya Y tu nombre así glorificar Gracias Jehová de los ejércitos de Dios Por a mí de pedir a todos nuestros amigos Las 24 horas del día, los 365 días del año Alabada y bendecida el Santo Nombre Al sentir tu presencia yo lloro No es tristeza, también es dolor Es un gozo que siente mi alma Que de arriba lo manda el Señor Es tan lindo sentir tu presencia Para cantar y gritar y llorar Y cantar gloria a Dios, aleluya A tu nombre así glorificar Gracias Señor Gracias Padre bendito Tú estás en Espíritu en verdad Y existe en todo el mundo Oh gloria a Dios, aleluya Y te adoro a Dios Y te adoro a mi Espíritu y mi corazón Por el amor profundo sobre la tierra A través de tu Hijo Vino aquí sobre la tierra Entrego a Dios Entrego a su cuerpo y alma espíritu Por reganar la humanidad Mi padre es un rey muy rico sin paz Él tiene caudades y me ensodio que Su oro diamante no puedo contar Tesoro que nadie podré contener Soy el hijo de un rey Soy el hijo de un rey El hijo de un rey Con Cristo bendito Soy hijo de un rey El hijo de Dios Mi buen Salvador Al mundo viviendo Muy pobre vivió Soy el hijo de un rey Hoy reina en la gloria Hoy reina en la gloria Cubierto de honor Hogar en los cielos Con Dios me ofreció Soy el hijo de un rey El hijo de un rey El hijo de un rey Con Cristo bendito Soy hijo de un rey Gracias Jehová Gracias Jehová de los ejércitos de Dios Porque tú has inclinado Porque tú has inclinado De verles la humanidad Y mandaste a tu hijo Sobre la tierra Gracias Jehová de los ejércitos de Dios Gracias Jehová de los ejércitos de Dios Queriendo vivir Queriendo vivir Sin patria Ni hogar Humilde extranjero Sin Dios Y sin fe Soy el hijo de un rey Más Cristo bendito Me quis adoptar Corona en mansión En los cielos tendré Soy el hijo de un rey El hijo de un rey El hijo de un rey Con Cristo bendito Soy hijo de un rey El 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 hijo de un rey Mi buen Jesús Mi Dios Quiero servirte Pues en la vida Yo quiero trabajar Quiero gozarme Quiero gozarme Con siervo, siervo tuyo Con siervo, siervo tuyo Con siervo, siervo tuyo Por todo el mundo Yo quiero predicar Quiero gozarme Quiero gozarme Con siervo, siervo tuyo Con siervo, siervo tuyo Por todo el mundo Yo quiero predicar Mi buen Jesús, mi Dios, quiero servirte En la virtud del Espíritu poder Que obra milagro Por tu santo evangelio Eterna vida de goza del que cree Que obra milagro Por tu santo evangelio Eterna vida de goza del que cree Aleluya, gracias Jesús Gracias por tu santo Espíritu Gracias Espíritu Santo, Espíritu poder Oh bendito el nombre de Jesús Mi buen Jesús, mi Dios, quiero servirte Permítame en tu viña trabajar Antes que mi alma Se torbe al paraíso Señor, yo quiero mi tiempo aprovechar Al terminar, Señor, mi vida aquí Concedame llegar donde estás Y presentarte Mi obra limpia, pura Y coronado, Señor, yo quiero estar Y presentarte Mi obra limpia, pura Y coronado, Señor, yo quiero estar Así es Señor, un día vamos a ver tu presencia cara a cara Y tú mismo, Señor, nos recompensará A todo lo que hemos hecho Sobre la tierra y todo lo bueno Y tú mismo nos va a dar una corona incorruptible Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias.